Ay Luna, dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere una sola vez Ay Luna, tú que eres como ninguna Que de noche nos alumbra, juntito con las estrellas, escuchando mi canción Mi canción que es solo un grito, que le pides al cielo Ese sueño del pobre, del pobre, no puede alcanzar Pero siempre se tiene esperanza, cuando se quiere Este amor, puro como es el mío, que nunca se muere Ay Luna, dime tú si ella me quiere Ay Luna, como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere una sola vez Ay Luna, tú que eres como ninguna Que de noche nos alumbra, juntito con las estrellas, escuchando mi canción Mi canción que es como un grito, que le pides al cielo Ese sueño del pobre, del pobre, no puede alcanzar Pero siempre se tiene esperanza, cuando se quiere Y este amor, puro como es el mío, que nunca se muere Ay Luna, dime tú si ella me quiere Ay Luna, como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere una sola vez Yo te quiero tener conmigo Una sola vez Apriétame en mi brazo, mujer Una sola vez Con esta canción Una sola vez Estreca en tus brazos, mira Una sola vez Dame tu amor, dame tu amor Una sola vez Una sola vez Una sola vez ¡Gracias!